Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estimados seguidores, si desean obtener más información sobre sus celebridades favoritas, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Estén atentos a nuestro canal. Gracias. La famosa actriz Sla Turcolu conmovió a sus fans y satisfizo su curiosidad con la entrevista que concedió recientemente. Turcolu, quien hizo declaraciones sinceras sobre su relación con Alí Ibrahim Ceyhan, afirmó que sus sentimientos hacia el aún no han cambiado. Aquí están los detalles sorprendentes compartidos por Sla Turcolu en su última entrevista. Sla Turcolu comenzó su entrevista hablando de su carrera y sus proyectos. El actor, que ha llamado la atención con su reciente actuación en la serie de televisión en la que ha aparecido, sigue acaparando la atención de la audiencia. Sin embargo, en los últimos minutos de la entrevista, el tema abordó su vida privada y su relación con Alí Ibrahim Ceyhan. Mientras hablaba de su relación con Alí Ibrahim Ceyhan, Sla Turcolu dijo que sus sentimientos hacia él no han cambiado. Mis sentimientos hacia él no han cambiado, todo lo relacionado con Alí y nosotros sigue siendo muy especial, dijo Turcolu, enfatizando lo importante que fue esta relación en su vida. Turcolu no pudo contener las lágrimas mientras explicaba el aspecto emocional de su relación con Alí Ibrahim Ceyhan. Cada momento que paso con él es muy valioso para mí. Él hace que cada momento sea inolvidable, dijo el famoso actor, afirmando lo profunda y significativa que es esta relación para él. Sla Turcolu dijo que los mensajes de apoyo de sus fans la hicieron muy feliz. Agradeció a sus fans diciendo, el apoyo de nuestros fans es muy importante para nosotros. Su amor y atención nos dan fuerza. Turcolu afirmó que este apoyo fue una gran fuente de motivación para ellos. Durante la entrevista, Sla Turcolu también expresó las dificultades de su relación con Alí Ibrahim Ceyhan y afirmó que este proceso a veces puede ser un desafío. Hay algunas dificultades que experimentamos en nuestra relación, pero son pruebas para nosotros, dijo Turcolu, añadiendo que hicieron todo lo posible para superar estas dificultades. Sla Turcolu también compartió lo que ella y Alí Ibrahim Ceyhan planean nacer en el futuro. Tenemos muchos sueños y planes juntos. Esperamos hacer realidad estos sueños en el futuro, dijo Turcolu, añadiendo que esperan con ansias los buenos días que pasarán juntos. Esta entrevista de Sla Turcolu tuvo amplia repercusión en el mundo de las revistas. Muchos programas de revistas y columnistas trajeron a su agenda estas sinceras declaraciones del célebre actor. Las declaraciones de Turcolu también atrajeron gran atención en las redes sociales. En la entrevista, Sla Turcolu explicó cómo conoció a Alí Ibrahim Ceyhan y cómo empezó la relación, y dijo que este proceso fue muy especial para ella. Todavía recuerdo el primer momento en que lo conocí como si fuera ayer. Ese momento fue uno de los mejores momentos de mi vida, dijo Turcolu, añadiendo que este encuentro fue un importante punto de inflexión en su vida. Sla Turcolu también compartió cómo sus familias veían su relación con Alí Ibrahim Ceyhan. Nuestras familias siempre han apoyado nuestra relación. Su apoyo es muy valioso para nosotros, dijo Turcolu, enfatizando la contribución de sus familias a este proceso. Al explicar cuáles son sus intereses comunes con Alí Ibrahim Ceyhan, Sla Turcolu dijo que les gusta pasar tiempo juntos. Para nosotros es muy importante viajar, descubrir nuevos lugares y pasar tiempo juntos, dijo Turcolu, añadiendo que estos intereses comunes fortalecieron aún más su relación. Hacia el final de la entrevista, Sla Turcolu se dirigió a sus fans y les expresó su amor. Vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. Gracias por estar siempre con nosotros, dijo Turcolu, expresando su gratitud a sus fans. También finalizó la entrevista dando pistas sobre sus proyectos y planes futuros. Esta sincera y emotiva entrevista de Sla Turcolu encontró amplia repercusión en el mundo de las revistas. Las declaraciones del famoso actor fueron llevadas a la agenda por muchos programas de revistas y columnistas. Las declaraciones de Turcolu atrajeron gran atención en las redes sociales y fueron recibidas con gran entusiasmo por sus fans. Después de que se publicó la entrevista, Sla Turcolu recibió muchos mensajes de apoyo de sus fans. Los fanáticos, quienes expresaron su amor y apoyo al famoso actor en las redes sociales, apreciaron mucho sus sinceras declaraciones. Turcolu vivió momentos emotivos ante este apoyo de sus fans. En la entrevista, Sla Turcolu también dio pistas sobre los proyectos en los que participará en el futuro. Al afirmar que está trabajando en nuevas series de televisión y proyectos cinematográficos, el famoso actor dijo que regresará a sus fans con proyectos sorpresa. Turcolu pretende hacer felices a sus fans mostrando actuaciones exitosas en estos proyectos. Después de la entrevista, Ali Ibrahim Ziyan también envió un mensaje de apoyo a Sla Turcolu en las redes sociales. Estoy completamente de acuerdo con los sentimientos y pensamientos de Sla. Juntos crearemos muchos más recuerdos hermosos, dijo Ziyan, expresando una vez más su amor y apoyo a su novia. La entrevista de Sla Turcolu provocó muchas discusiones en el mundo de las revistas. Al evaluar las declaraciones del famoso actor, expertos y comentaristas realizaron análisis sobre su relación y proyectos futuros. Parece que se habla de estas sinceras declaraciones de Turcolu desde hace mucho tiempo. Parece que la relación entre Sla Turcolu y Ali Ibrahim Ziyan seguirá estando en la agenda del mundo de las revistas en el futuro. Los fanáticos seguirán siguiendo con curiosidad la relación de la pareja y los planes futuros. La relación de Turcolu y Ziyan dará mucho que hablar en el mundo de las revistas. Después de la entrevista, Sla Turcolu volvió a expresar su gratitud a sus fans en las redes sociales. Vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. Gracias por estar siempre con nosotros, dijo Turcolu, expresando su amor por sus fans. Si bien la última entrevista de Sla Turcolu dio pistas importantes sobre la vida privada de la famosa actriz, también brindó momentos emotivos a sus fans. La relación de Turcolu con Ali Ibrahim Ziyan y sus planes futuros darán mucho que hablar en el mundo de las revistas. Las sinceras declaraciones del famoso actor fueron muy apreciadas por sus fans y una vez más le expresaron su amor. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado activando las notificaciones para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos y mantenerse saludable. Adiós. Gracias por ver el vídeo.